Y yo estoy enamorado de este celular, el Poco M4 Pro 5G, me gusta muchísimo. Ya hemos hecho el unboxing, la review y hoy vamos a aprender algunos trucos, configuraciones que estoy seguro que te van a ayudar muchísimo si tú tienes este teléfono. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Hoy vamos a aprender algunos trucos para el Poco M4 Pro y vamos rápidamente con el primero. El primero, vamos a ir al cajón de aplicaciones y deslizando hacia arriba aparece el cajón de aplicaciones y una vez que nosotros deslizamos el cajón de aplicaciones haciendo dos giros para este lado nos va a aparecer un cajón oculto de seguridad. Vamos a hacer la prueba, deslizamos hacia arriba y hacemos dos veces para este lado y como ustedes pueden ver nos aparece un cajón para ocultar ahí nuestras aplicaciones, sobre todo aquellas de banco. Vamos nuevamente, deslizamos hacia arriba y dos veces rápido para el costado e ingresamos a este cajón oculto. Vamos a poner aquí establecer una contraseña, ponemos nuestra huella y ponemos una contraseña, vamos a configurarla, confirmarla y ya está. Aceptar el patrón, no hay elementos. Aquí podemos nosotros agregar algunas aplicaciones, por ejemplo la de fotos de Google pero ustedes pueden guardar aquí sus aplicaciones de banco. Es muy importante que la guardemos aquí bien ocultos. Si es que nos llega a pasar algo en el teléfono, nadie va a encontrar que tenemos estas aplicaciones. De esa manera, cuando buscamos fotos de Google aquí, ya no va a estar, sino que va a estar oculta en esta opción. Recuerden, deslizamos dos veces y aquí se encuentra el cajón oculto que poniendo esta contraseña vamos a tener aquí nuestra aplicación de banco o alguna aplicación que queramos ocultar. Número dos, vamos a ocultar esta bóveda de aplicaciones, esta bóveda de noticias de Google que cuando estamos navegando aquí en el sistema, resultamos aquí metidos y a muchos de nosotros no nos gusta. ¿Cómo hacemos? Pues hacemos un pellizco, vamos a la opción donde dice abajo ajustes y luego vamos a donde dice más y ahora vamos a ir a donde dice pantalla de inicio y aquí vamos a desactivar esta opción que dice Google Discover. La desactivamos y de esa manera cuando salimos ya no vamos a encontrar el fastidioso Google Discover. Vamos, tres, cuando prestamos nuestro dispositivo muchas veces encontramos nuestros íconos movidos de un lado para el otro y desarreglado y nosotros ya lo tenemos de una manera. ¿Cómo es que nosotros podemos fijar estos íconos para que cuando lo prestemos nadie desordene nuestra pantalla de inicio? Hacemos un pellizco, vamos a la opción donde dice ajustes y vamos a activar esta opción que dice fijar diseño de la pantalla de bloqueo que en realidad no es de la pantalla de bloqueo, es de la pantalla de inicio. Activamos esta opción y cuando alguien quiera mover nuestros íconos, miren qué es lo que pasa, no. No lo permite mover, no lo puede eliminar, no puede hacer nada, bastante sencillo. Y si luego tú quieres modificar tu pantalla, recuerda pellizco, ajustes y desactivas la opción que dice fijar diseño de pantalla de bloqueo. De esa manera podrás nuevamente mover tus íconos. Esta opción es bastante bonita para aquellos que les gusta la configuración extrema. Cuando nosotros ingresamos aquí al cajón de aplicaciones, por lo general nos aparece con un fondo blanco o un fondo negro e incluso nosotros lo podemos poner transparente y esto no muchos saben. Para eso en el cajón de aplicaciones vamos a ir a las tres líneas de la parte de arriba, ingresamos y ahora vamos a ir a la opción donde dice aquí arriba, donde dice fondos. Ingresamos aquí en fondos y nosotros podemos ponerlo transparencia, podemos ponerlo por ejemplo en sistema e incluso podemos ponerlo transparencia al 100%. De esa manera todas nuestras aplicaciones se verán por encima del fondo de pantalla que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a dejarlo aquí en 100% y lo vamos a aplicar. Como ustedes pueden ver, las aplicaciones aparecen por sobre nuestro fondo de pantalla, así que nosotros podemos personalizar un fondo excelente. Lo podemos regresar aquí y vamos a cambiarlo nuevamente aquí donde dice fondos. Ingresamos, vamos a ponerlo blanco. Personalmente me gusta que se quede blanco o incluso por sistema. Cuando no está activado el modo noche aparece siempre blanco y cuando está activado el modo noche automáticamente se cambia a oscuro. Pero voy a dejarlo aquí en 0%. Depende de ti en cual te gusta más. Le daré yo en sistema aplicar y como pueden ver se queda en blanco, pero cuando activo el modo noche se volverá oscuro automáticamente. Este truco creo que no muchos lo saben y es bastante sencillo. Todos sabemos deslizar hacia arriba, todos sabemos deslizar hacia un costado, pero lo que no todos sabemos es deslizar desde una esquina hacia arriba. ¿Y qué es lo que sucede cuando deslizamos desde una esquina hacia arriba? Miren cómo ocurre la magia. Aparece el Google Assistant. Deslizando desde cualquiera de las dos esquinas inferiores hacia arriba nos aparece el Google Assistant y nosotros podemos dictar todo lo que nosotros querramos. Bastante sencillo, bastante útil para buscar sin necesidad de estar escribiendo. Busca Fer Zavala. Y aparecen los videos de Fer Zavala. Bastante sencillo. Ya no tienes que estar escribiendo solamente con este truquito, con esta opción. Deslizando desde una esquina hacia arriba. ¿Quieres ver en qué estado se encuentra tu memoria RAM? Es bastante sencillo. Vas a la multitarea y te aparece acá arriba. Pero Fer Zavala, a mí no me aparece. Vamos a hacer lo que aparezca. Hacemos el pellizco. Vamos a la opción donde dice Ajustes. Vamos a la opción donde dice Más. Vamos a la opción donde dice Pantalla de Inicio, aquí al centro. Ingresamos y en esta última opción dice Mostrar Estado de la Memoria. La activamos. De esa manera, cuando vamos a la multitarea, nos aparece en qué estado se encuentra nuestra memoria RAM. En el caso mío, está disponible 3.5 de 6 GB. Bastante fácil, ¿verdad? Otra de las cosas que siempre, siempre activo yo en mis dispositivos es lo siguiente. El modo oscuro y el modo de lectura. Vamos a activar el modo oscuro. Aquí se encuentra, cuando nosotros hacemos Tab, todo nuestro teléfono se pone en modo oscuro. E incluso aquí el cajón de aplicaciones, como pueden ver, ya se volvió en modo oscuro. Pero, de esa manera es muy clásico. Tengo que activar y desactivar cada día. Lo que puedo hacer es mantenerlo presionado e ir a esta opción donde dice Programar el modo oscuro. Aquí yo lo voy a programar para que se active todos los días automáticamente. Aquí donde dice Personalizar a una hora y se desactive a otra hora. Por lo general, me gusta que se active a partir de las 9 de la noche. Ahí está bien. Y que se desactive a las 7 si está perfecto. Muy bien, pero también dije desactivar el modo de lectura. Vamos a ir aquí en el modo de lectura que se encuentra casi siempre al lado del modo oscuro. Lo mantenemos presionado y de la misma manera. Vamos a programarlo en esta opción Personalizar. Esto de acá nos permite que la pantalla se vuelva en una tonalidad más fría o más caliente. Y de esa manera nos cuida nuestros ojos, sobre todo en las madrugadas. Por lo general, yo lo dejo que se active a la medianoche y que se desactive a las 6 de la mañana. Así cuidamos nuestra vista. Siguiente truco. Vamos a algo de personalización. Cuando nosotros ingresamos a la cámara y estamos en alguna opción, nos aparece, por ejemplo, de color amarillo. Nosotros podemos cambiar ese color amarillo a cualquier otro color que el teléfono nos permita. Vamos a ir aquí en la parte superior, en estas tres líneas. Y luego vamos a ir a donde dice Ajustes. Ajustes. Ingresamos aquí y lo que vamos a hacer es buscar la opción casi al último donde dice Personalizar. Así que ingresamos ahí y ahí podemos cambiar los colores. Por ejemplo, por lo general nos aparece en amarillo. Pero lo podemos configurar de acuerdo a este color hermoso que es el celeste. Vamos a ponerlo aquí nosotros, por ejemplo, celeste. Y le vamos a dar Tab en Aplicar. También podemos modificar los sonidos de la cámara. Por ejemplo, vamos a darle todo el volumen para que se escuche ahí en el micrófono. Este es el predeterminado. Este sería un retro. Este sería un moderno. Y este sería el de película. Wow, me gusta el de película. Así que se quedará allí. Y de esa manera podemos configurar incluso más opciones. Aquí ustedes pueden ir viendo qué opciones más les permite hacer. Por ejemplo, esta opción de deslizar y tener los demás menúes. O en esta función, en la última opción, tener los demás menúes. Ustedes pueden ir ahí escogiendo que está genial. ¿Conoces más trucos para este dispositivo? Déjamelo en los comentarios para que juntos podamos aprender aún más. Y conmigo será hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides de darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de ahí abajo. O aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Bye, bye.